¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Return One Way Trip! Bueno, en la parte anterior volvimos otra vez al presente, ya descubrimos que la chiquilla esta Yumi tiene pinta de ser la que está liando todo esto, no la que nos tiene atrapados y eso... Y nos íbamos a reunir con Kanae, aunque tuvimos que estar antes ocupándonos de los fantasmas de algunos de los pasajeros, y nos encontramos con Kazuki, que estaba encerrado en una de las cabinas. Eso sí, poco después descubrimos que el chaval, a pesar de ir de valiente, es un tremendísimo cobarde, dejando ahí tirada a Kanae porque un fantasmita se había puesto entre nosotros y la habitación donde ella estaba, así que... Pues bueno, pues nos toca deshacernos de ella antes de poder ir hasta Kanae. Por favor, Kanae, no mueras en este rato. Porque todas las parejas canónicas de este juego son disfuncionales, tío. Una de las dos mitades como que no... no... no es apta para la otra. Vale, eh... sería... esta. Eh, digo, al final la mejor ship es la de Saki y Kanae. Vale, teníamos ya las tres toallas estas que nos habían pedido, así que sería simplemente volver... Ah, verdad, que tengo que hacer todo el camino este. Hola, Kazuki. Y... sería ya volver hasta el lugar donde estaba el fantasma, dárselo a la voz esta que estaba tratando como a una mujer desangrándose o algo así. Y supongo que con eso la mujer se irá... Eh, no, era el siguiente... Hola, señora... A ver... Eh, no, botón erróneo... ¿Cómo era el menú? Ahí... Eh... Ya era hora, está medio muerta ya. Esto debería servir de ayuda. Recuerda, ni una palabra de esto no es... ¿La mujer? Ah... ¿Qué... ¿Qué ha pasado aquí? Qué... Qué mal rollo, ¿no? Un cadáver espantoso y tremendamente embarazado y hace despatarrado en la bañera. Tengo aún... ¡Bueno! ¡Ay, Dios mío! Ah... No... No me puedo creer que vaya a hacer esto. Pues sí, pues sí, era esto. Por un momento creí que no. ¡Ay, Dios! El filo atraviesa la barriga del cadáver como si su carne fuese papel de seda. Muñeca del festival de las niñas. Pero la madre de Iji no estaba embarazada, ¿no? Creo que ya he descubierto el secreto que le ocultaba su marido. Y también porque hablaba tanto con el médico. Claro, esta era la mujer de Atsuo. Pero entonces, ¿por qué ha dicho lo del señor Morris? Vale, o sea que estaba embarazada. Posiblemente no de él. Algunos creían que estaba embarazada con el médico. Bueno, a ver... Sí, quizás. ¿Quién sabe? Una muñeca tradicional japonesa del festival de las niñas. Está cubierta de sangre. Vale, esto se lo tendré que dar al fantasma, ¿no? Toma. ¿Es por esto? ¿Por esto estás sufriendo tanto? Adiós, señora. ¿Me cierra el agujero al infierno? Está bien, señora. Un agujero aparentemente sin fondo. Debajo de una parte rota del suelo del tren. ¿Cómo vamos a llegar hasta Kanae? Necesitamos algo para superar eso. ¿Cómo salta? Vale, supongo que ahora hay que volver a por Kazuki. Y decir, venga, ya se ha ido el fantasmita. A ver si con suerte he encontrado ya la tabla o lo que necesitemos para cruzar. Porque no sé muy bien dónde puede estar. Ya me he encargado de ella, valiente. Me merezco que me llames eso y más. Venga, vamos. Vale, pues no tenía él nada. No recuerdo ningún sitio que tuviera un tablón de madera. A ver si me sale algún nuevo diálogo al acercarme ya con ambos. Vale, aquí ya estamos. Pues no, no me deja hacer nada. Pues el colgante, una rosa, una palanca. Aquí no hay ningún objeto, ¿no? Mario viejo. Kazuki dice algo al ver esto. Si sigo mirando esto creo que voy a vomitar. Desde luego es una vista bonita. Pensaba que los... Que las cabinas no tenían baño. Ah, será porque en estas no hay baños en las esquinas. Esta sería la zona más cara, supongo. Ya, ya sé que Kana está esperando Saki, querida. Pero es que no tengo cómo pasar. Voy a probar mis objetos, pero no creo que ninguno sirva aquí. Pues nada, a buscar hasta que encontremos algo, supongo. Eh... La puerta de la cabina está ahora en el suelo. Es demasiado pesada como para que la mueva una sola persona. Ay Dios, ¿qué era esto lo que me tenía que llevar? Venga, ayúdame con esto. ¡Claro! Joder, ni lo había pensado la verdad. Puerta de la cabina. Ay Dios, tenemos que ir cargando con esto. Me hace gracia que a veces hayan molestado en hacer los sprites con esto cargándolo. Podrían haber puesto simplemente Ahora llevas la puerta, como si fuera algo más del inventario. Vale, no podemos correr. Espero que nada nos ataque mientras hacemos esto. Venga, ya llegamos. Venga, ya llegamos. Ahí. Eh... Ah, que me aparece la puerta desde aquí. La puerta cubre todo el agujero. ¡Ha funcionado! Ahora es imposible caerse. Gracias al cielo. No quiero ni pensar dónde acababa eso. Kanae, ¿sigues viva? Dime que sigues viva. Eh, ¿dónde estaba Kanae? ¡Ya era hora! Casi me convierto en un fantasma esperándote. No seas infantil. Ahora está muerta, de verdad. Ni siquiera bromees con eso, cariño. Relájate un poco y ayúdame a abrir esta puerta. Vale, Kazuki, tú agarra el tirador. Kanae, vamos a abrir la puerta juntos. Cuando te avise, quiero que empujes la puerta con todas tus fuerzas. ¡Vamos allá! No es más fácil que le hagan un placaje entre Saki y... Kazuki, en vez de que sea Kanae la que empuje. ¿Todo listo? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! Creo que está funcionando. Ya casi estamos, cariño. ¿Qué es eso? Ignóralo, tú sigue tirando. Es como Kazuki, como te vuelvas a ir corriendo, te mato. ¿Qué es eso? Chicos, daos prisa, ya no estoy sola. Ya casi estamos, Kanae. Tira más fuerte, Kazuki. Madre del amor hermoso, ¿qué es eso? ¡No! ¡Ah, no! ¡Kanae, cariño! Sigue tirando, puedo sentir como empiezo a ceder. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Kanae! ¡Aguanta! ¡Ya casi está! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! F por Kanae. ¿Zen? ¿Zen? ¡Ah! 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 Es un pelo blanco. ¡Cariño! ¡Ah! Está, está viva! ¡No! ¡Oh, Kanae! ¡No! Bueno... ¡No, tío! ¡Mi ship! ¿Por qué ha dicho lo de Sena? Al final Sen va a ser el puto malo, ya verás Teníamos que haberlo matado Bueno Capítulo 8 Ajuste de cuentas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido hacer eso? No tengo ni idea, Kazuki Es este lugar Hay algo raro en él Okanae Tenía pensado Pedirle matrimonio en este viaje Uf Oh, Kazuki No, Kazuki Yo no haría eso si fuese tú ¿Qué? Ah ¿Qué cojones acaba de pasar? Ya no está Y en su lugar hay una rosa Ah, claro La otra fue cuando Yuta, ¿verdad? Debe de ser lo mismo que le pasó a Yuta ¿Qué significará? Creo que Kazuki aún no sabía lo de Yuta ¿Por qué dijo el nombre de Sen? ¿Él también estaba ahí? ¿Sen? ¿Estás ahí? ¿Sen? Ah Ha vuelto a desaparecer Te encontraré, Sen Para matarte Eh, Kazuki ¡Kanae! Venga, Kazuki, vamos ¿Hacia dónde vamos? Estamos atrapados Y encima también están estos Fantasmas o demonios o lo que sean No creo que sean fantasmas ni demonios Kanae ha muerto Y van a por el resto de nosotros Solo es cuestión de tiempo No pienso rendirme Y tú tampoco Venga, céntrate y ven conmigo Ah Vale ¿A dónde vamos? El conserje y su esposa estaban en la primera cabina de este vagón Igual podemos encontrar algo allí Si podemos ayudarles Igual también nos sirve de ayuda a nosotros Vale ¿La primera te refieres a esto? Uh Código Foto de boda Sí, son ellos Qué felices parecían No lo tengo yo tan claro No sé qué les pasaría Pero Les hizo estar Tristes Lo que sea que mató a Kanae Y tal vez a Yuta también Estaba furioso Muy, muy furioso ¿Qué está pasando, Saki? Se está acercando algo Kazuki no reacciona nada al decir lo de Yuta Se lo había mencionado ya antes y no me acordaba yo Uy Anda, mira, hola Kiyo Es ella La criada Creo que se llamaba Kiyo Adiós Fue ella quien rompió la foto Ah La mitad del texto escrito en la parte de atrás pone Ninako Tachibana Cuarenta y tres Cuatro ¿A quién le importa una foto vieja? Tenemos que irnos de aquí cagando leche, Saki Es como si no pudiera soportar verlos felices Ni siquiera en una foto Porque sabía que Eiji se fue con su marido ¿Te imaginas? Que al final es canon Nos está ocultando algo Venga Kazuki, vamos a por ella ¿Se te ha ido la olla? Quédate aquí o échale valor y ven conmigo Estoy hasta las narices de que jueguen con nosotros Como si fuésemos muñecas o marionetas Tú ganas, te sigo Ahí, échale huevos, Kazuki ¿Por qué os gusta tanto gritarme? Vamos, Kazuki Tienes que estar de coñas, Saki Por aquí Parece que se fue afuera La puerta está prácticamente arrancada de sus bisagras ¿Y estamos siguiendo al fantasma este? ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar a Sen y arreglar todo esto Si podemos detener a esa cosa, sea lo que sea Tal vez Yuta y Kanae sean sus últimas víctimas ¿Y cómo cojones vamos a hacer eso? No, no lo sé, pero tenemos que intentarlo Vale, dijo que habían ido fuera, ¿no? ¿Y ahora por dónde? Fuera, lejos Quiero estar en cualquier sitio menos aquí Te lo suplico, Saki A ver, tampoco puedes huir, así que... ¿No quieres ponerle fin a esto? ¿En nombre de Kanae? Al menos ayúdame a encontrar a Sen Siempre has sido una especie de superhéroe, Kazuki ¿Qué te pasa? Que es mucha fachada, básicamente En todas las batallas que he librado Sabía de antemano que podía ganar Ya deberías saberlo Entiendo Veo que hay muchas cosas que no sabías sobre todos nosotros antes del viaje ¿A qué te...? ¡Me cago en la puta! ¡Por ahí! Estamos jugando al pilla-pilla con el fantasma ¡Rápido, Kazuki! Ah, mira, nos ha quitado las rocas de ahí por fin Unos trozos de metal De lo que parecía que había sido una explosión Uh, tubería oxidada Sigue estando bastante bien Para lo oxidado que está Seguro que me resulta útil ¡Ay, a matar al fantasma! Un trozo sólido y dentado De una tubería arrancada del tren Ah, la otra mitad de la foto de boda Ahí está Ahora que lo hemos juntado todo Podemos ver que tiene escrito por detrás Atsuo Matsumoto y Ninako Tachibana 1943, 4 de diciembre Vale, supongo que eso será la contraseña del joyero Pero, ¿por qué lo dejaría así como así en este lugar? ¡Saki! ¡Kazuki, ayúdame! ¿Te imaginas que ahora matan a Saki y Kazuki se vuelve el protagonista? Bueno, sé que no porque ella es la prota de la secuela, pero... ¡Esa cosa casi me arrastra debajo del tren! ¡Intentó engañarme! ¿Tú crees? Unas manos fantasmagóricas y ennegrecidas Que amenazan con arrastrar a los incautos bajo el tren ¡La tubería, la tubería! No puedo pasar por donde está esa cosa sin que me agarre las piernas y me saque a rastras ¿Podemos engañarlo con algo que se parezca a una pierna? No engañarlo, no, clávasela Igual esta tubería sirve para engañarlo La horrible mano se lleva a la tubería a rastras y vuelve rápidamente No ha funcionado Supongo que no se parecen lo suficiente a una pierna Creo que no tengo nada que se parezca a una pierna Así que... A ver si me dejan... A ver si me dejan mirar un poco los cuartos que no me dejaban antes ¿Puedo llevarme otra tubería? No Vale, o sea que simplemente la he perdido Al menos como sé que el único final diferente que había era al inicio del juego No es en plan de Ay, a ver si me voy a saltar algo que me permita perderme un final O se me va a morir alguien sin querer Uh, aquí podía entrar Suministros médicos y viejos dispersados por el mostrador y el suelo Buah, aquí apesta Antes casi me desmayo con el olor Es verdad que era donde estaba encerrado él, ¿no? Aquí es donde debía quedarse la enfermera del doctor Clark Ella podría estar cerca de la señora Morris Un maletín rígido con un interior acolchado La forma de su interior parece la de una pierna Ah, mira Eh, alguien de este tren tenía una pierna falsa Eso significa que había más pacientes a bordo Aparte de la señora Morris ¿Me la puedo llevar? Me acaban de decir que necesito algo como una pierna ¿Por qué no puedo llevármelo? Bueno, pues nada No te lleves lo que necesitamos Ah, vale Es que no está la pierna Vale Vale, o sea que tiene el acolchado la forma de la pierna Vale Que había entendido que había algo Con forma de pierna ahí Perdón Comprensión lectora En ese cuarto es donde escuché unos sonidos horribles ¿Qué pasaría ahí dentro? Me temo que nada bueno ¿Puedo abrirla? No Vale, ¿quién tendría la pierna falsa? Ah, sí, aquí es donde Vale Eh No quería darle a eso Vale 4 de diciembre 1943 4 de diciembre Supongo que tendría que poner Si no funciona así lo pondré al revés Porque dependiendo del lugar Vale La fecha va en un orden No en otra Anillo de boda Es su anillo de bodas Si pudiéramos volver a ponérselo en el dedo Tal vez así recordaría como era su amor Hay que ponérselo al cadáver embarazado No me gusta como suena eso No ha muerto hace ya mucho Un antiguo anillo de boda Que a pesar de no brillar Se aprecia que es de valor elevado Pero oye ¿Cómo no se enteró Atsuo de que la mujer estaba embarazada Si estaba ya para dar a luz Básicamente Eh Era este el cuarto, ¿verdad? No puedo soportar la visión de esa Cosa de nuevo Ah, yo creía que había que poner ahí el anillo Sen no está aquí Pero pasa algo raro con este cuarto Bueno, me vais a dejar entrar En ningún lado Está solo en este, me deja Entonces cuando volvamos a ver el fantasma Supongo que tenemos que Vale, aquí no me deja Bueno, habrá que ver Si encontramos la pierna por aquí Si encontramos un brazo Pero una pierna, ¿no? Voy a irlo mirando todo Por si acaso No vaya a ser que luego Uy Ten cuidado, Kazuki ¿Y me dices tú que tenga cuidado? Si ni siquiera quería estar aquí A ver, no te me pongas por de chaval ¿Cómo? Eh, creo que aquí hay algo Sí Hay algo que sobresale entre las tablillas del suelo Dibujo de un niño Con algo de una hora ¿Hemos visto algo de un reloj? El tiempo va hacia atrás en este lugar Los espejos son los más mansos mares Esperando el momento adecuado Esa niña da bastante mal rollo Entonces, ¿tengo que ir al baño? El suelo del tren parece estar deformado en este lugar A ver Pongo mirar al espejo Jutío Saki, ¿estás bien? Solo estoy un poco conmocionada El colgante de Zen no me avisó esta vez Hay una marca blanca en el lugar en el que solía haber un espejo Ya no hay cristal y no se refleja nada Ah, vale ¿Y eso qué ha hecho? A ver si vamos al otro baño No, este no funciona Supongo que por estar roto Ah, mira, ahora sí me deja venir por aquí Antes me salía todo el rato lo de estar al conserje y tal Vale Creo que voy a vomitar No te preocupes, no te va a agarrar ni nada ¿Es aquí donde hay que poner el anillo? ¿Y eso cómo lo sabes? ¿Aquí? ¿Cómo lo sabes? También es cierto El anillo encaja perfectamente Uh, manecilla de reloj Creo que me va a estallar la cabeza Tranquilízate, Kazuki Venga, sigamos Un libro putrefacto encuadernado en cuero Su interior tiene la marca de una quemadura Amanecía perteneciente a un reloj antiguo Pero no me suele haber visto ningún reloj O si lo he visto y no me acuerdo Vale Vale, por aquí no puedo hacer nada Pues... He visto algo parecido a un reloj Ahora mismo no me acuerdo Pero en esta zona no parece que podamos hacer nada más No creo que ahora me deje hacer algo con el espejo Vale Si está roto supongo que no cuenta Vale, esto era lo del muñeco No creo que aquí me deje hacer nada Este no se puede abrir Este... Uh, ahora me deja entrar en el de Yuta No me gusta este sitio Supongo que es porque me podía reflejar Bueno ¿Es aquí donde... ¿Encontraste a Yuta? Sí Fue... Horrible Me lo creo Lo siento, Saki Ojalá pudiera... Ojalá pudieras que... Nada, olvídalo El papel pintado cuelga en tiras putrefactas Oye, creo que podremos llegar a la habitación de al lado Si ensanchamos un poco esta grieta ¿Y por qué querríamos hacer eso? ¡Kazuki! Vale, vale No soy lo bastante fuerte para hacerme el paso por aquí sin la ayuda de alguna herramienta ¿Por fin llegó la hora de la palanca? Esto debería ser lo bastante robusto Ahí estamos La palanca se rompe con el esfuerzo Oh no, adiós palanca La grieta en la pared no es lo bastante ancha como para pasar por ella Mierda Se puede ver el siguiente cuarto por ella, pero es demasiado pequeño como para colarse por él ¿Kazuki, me ayudas? La grieta está casi abierta Ayúdame, Kazuki Entre los dos podremos abrir esa grieta Claro Creo que me iba a dar otra vez lo de machacar el botón ¡Lo hemos conseguido, Saki! La grieta en la pared es ahora lo bastante ancha como para pasar por ella Uh, ahí estaba la pierna ¿De quién era esta habitación? Pierna de madera Es la señora del sombrero Ah, la vieja, ¿no? Era muy mal educada con todo el mundo, pero seguro que estaba sufriendo constantemente con esa pierna de madera Uy ¿Qué es eso? ¡Otro cadáver! ¡Ah! Tranquilízate, Kazuki, es solo un maniquí Joder Perdona, pero es que parece un puto muerto Sí, la verdad es que da mal rollito, ¿eh? Ah, vale, ya puedo salir por aquí Y ahí Eh, sería este Vale, entonces puedo ya ir allí Y que se lleve la pierna protésica esta, ¿no? Pues eso, ¿cómo no se dio cuenta este hombre de que la mujer estaba embarazada? ¿Será porque los kimonos suelen ir súper apretaditos y no se le notaba la barriga? ¿O? Bueno, más que apretados, o sea, lo que hace el kimono es que se vea recta la figura de la mujer, ¿sabes? A lo mejor es por eso A ver, la mano rara está Toma una pierna La horrible mano se lleva la pierna de madera rastras y vuelve rápidamente, ¡joder! ¡Mierda, ya! Estaba segura de que funcionaría ¿Y si necesita dos piernas? Ya, pero es que me he quedado sin la otra pierna, Kazuki ¿Y yo qué le hago ahora? Mierda, ¿ahora dónde? ¿Qué podía hacer ahora? Ah, sí, aquí es donde estaba la tubería Supongo que tendré que encontrar la otra manecilla La pregunta es, ¿dónde? Porque creo que más o menos he mirado ya todo lo que podía mirar ¿Hay algún espejo que me haya dejado? ¿En el baño dónde está? Ojo, pero es que claro, Saki no quería entrar en ese cuarto de nuevo Donde estaba la... El cadáver embarazado Los fetiches llegaron a un nuevo nivel Vale, chicos, creo que vamos a dejar esto por aquí Siento que en las últimas partes me estoy quedando perdida muy a menudo Pero bueno No sé si queda un pelín corto o no, lo siento Pero es que la verdad es que tampoco sé bien por dónde mirar ahora mismo Necesitaré otra manecilla y luego ponerlo en el reloj que sea Pero es que tampoco me viene a la cabeza ahora dónde está el reloj En caso de haberlo visto ya, ¿sabes? Así que de momento vamos a dejar esto aquí Y ya continuaríamos con Return para mañana Ay, pobre canai, me da penilla, pero... Dios mío, al final yo creo que van a morir todos ¿Sen sobrevivirá? No lo sé Espero que no Yo me voy a cabrear mucho como solo sobreviva Sen Aparte de Saki O sea, de toda la gente Tenía que ser el más petardo de todos Pero bueno, sigue siendo sospechoso eso de que Kanae por lo visto viera A Sen antes de morir O sea, empiezo a pensar que Sen va a estar relacionado con todo esto Al final va a ser el malo Lo bueno es que si es el malo capaz tenemos que matarlo Así que no me pondré muy triste Pues nada chicos, mañana continuamos con esto Y antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal Por el gran apoyo que nos están dando Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal Muchas gracias por ver y adiós Señor Salfintón ¿Por qué? ¡Qué pronto nos has dejado! ¡Cállate!